Y esta cosecha salía en el mes de agosto, la gran mayoría. En este momento está terminando de salir, los últimos poquitos, lo tardero que decimos nosotros, algunos agricultores que sabemos que todavía faltan por llegar, pero ya definitivamente los números están claros y la pérdida, yo considero, así rápidamente que anda en más del 50% de la producción que debía haber salido de nuestra zona. Como bien lo indica el representante de Frijoles Veracruz en Pérez Celedón, Freddy Morera, se tuvo una pérdida importante de hasta un 50% en la última cosecha de frijol en la zona sur. El factor lluvia fue uno de los más preocupantes y que generaron esta situación. Prácticamente mucha lluvia, este clima nos afectó en tiempo de crecimiento, creo que fue demasiado agua, creo que el frijol es un cultivo bastante noble y que produce con poca agua, pero que no le falte y no importa que haya hayadillas secas, pero que tampoco se extiendan mucho. Y esta vez creo que se extendieron demasiado los días lluviosos, aguaceros muy fuertes y sobre todo ahora ya al final, que era el tiempo de cosecha, donde se ocupa que esté un poquito más seco, comenzó a llover demasiado y comenzó a germinarse en el campo, a llenarse de hongo y eso pues aunque los productores la pulsean, como decimos nosotros, y tratan de sacar esas cosechas, creo que no lo lograron. Fue algo generalizado, o sea, si usted ve que uno que otro trae muy buena calidad, usted diría, bueno, fue falta de actitud tal vez, pero definitivamente fue algo generalizado y que no vino al traste con esa disminución al final. En frijoles, Veracruz es un tema que analizan mucho. Según los números, con lo que conseguimos, apenas estaríamos llegando a diciembre, que es cuando ya sale la otra cosecha, pero los costos de esa manufactura, digamos, de alistar ese frijol van a ser muy elevados. Digamos que las mermas, el tiempo que se dura alistando ese frijol no es lo mismo, como un frijol veranero, por ejemplo, que se pasaba muy rápido por todo el proceso de limpieza. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, una banda donde existen seis mujeres, que son las que escogen, donde se dura tres, cuatro, cinco veces más de lo que se duraba por una misma cantidad en frijol veranero. Entonces, esos los costos se nos van a elevar bastante. O sea, costos de operación. Exactamente. A pesar de esto, los productores siguen adelante, ya pensando en la siguiente cosecha. Claro, porque también se tenía la expectativa de un volumen de cosecha que todos necesitamos para mantener también nuestro producto en el mercado. Entonces, ahí hay que ver a ver qué se va a hacer. Pero sí, definitivamente ya los productores, nosotros estamos haciendo arreglos de pago y muchas de estas cosas donde ya sabemos que definitivamente no vamos a poder salir. Y bueno, ya lo que se está pensando es en la siguiente. Ya están comprando la semilla ahora para sembrar probablemente alguna cantidad de maíz para la que se avecina, igual frijol, pero ya está, ya prácticamente se le está pasando la hoja sabiendo que sí hay unas pérdidas importantes que hay que tratar de saldar más adelante. Esta baja sin duda afecta a los bolsillos de los productores. 斑 de pérdidas. ¡Aقول! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso!